En la mañana de hoy, a primera hora, se recibió una llamada al departamento de homicidio con relación a que había una persona tirada en el pavimento en un sector de Burago, que se trata del teniente Fernando de los Santos. En ese momento los investigadores se trataron del lugar, juntamente con el fiscal y el médico forense, comprobando la veracidad de los hechos. Se recolectaron unos 30 casquillos, calibre 9 milímetros hasta el momento, en el área de la escena del crimen. Y las investigaciones están avanzando. Coronel Matos Pérez, con un equipo de homicidio, y otros investigadores están a cargo del caso para determinar las circunstancias del hecho y cuántas personas pudieron participar en este homicidio de este ente oficial. ¿Tiene algún detalle, de forma preliminar, algún detalle, alguna cámara en la cercanía que pudiera captar algo? Bueno, las investigaciones, sí, conversé con el coronel Matos Pérez hace un momentito, me dice que están avanzando, que recolectaron como evidencia unos 30, más de 30 casquillos, calibre 9 milímetros, tienen el vehículo negro Hyundai, que es propiedad de la persona fallecida, y otras evidencias que están analizando para determinar cuántas personas participaron en este crimen. ¿Se maneja alguna hipótesis, coronel, en torno a esto, de alguna adicción? No, todavía no. Están trabajando los investigadores en el caso para determinar si las circunstancias que pudo haber provocado que esta persona recibiera esos impactos múltiples impactos de varias partes del cuerpo que le provocaron la muerte en lugar del hecho. ¿Es cierto que se desplazaban en motocicleta los individuos? Hasta ahora es la información que se tiene, pero la están trabajando los investigadores para tener la información clara y precisa y poder dar con los responsables de este hecho. ¿Él tenía un trabajo hecho en la policía? ¿Ustedes, o sea, sacaron el historial de él dentro de la institución? Bueno, él fue dado de baja de la institución el día 18 de noviembre del año 2011 y fue sometido al Tribunal de Justicia Policía en esa época como desentor de la institución. Desde el 2011 ya no pertenecía a la institución. Hacía su vida como civil normal. Pero sí, la policía está trabajando en este caso para agradecer los hechos y apresar a estas personas y someterlo a la institución a la justicia. ¿Qué tiempo duró la policía? 19 años aproximadamente duró la institución. Gracias por el momento.